Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos han dado el canal de YouTube, venimos con Coliseo, Coliseo del bueno Estoy comiendo, así que no voy a hablar mucho, pero vamos a romper culitos El primero que no ha cambiado el pescaito, vamos a ver que tal nos lo deja Ok, ok, vale, tenemos un backline ahora, bastante bien, pues empecemos, empecemos ¿Qué hambre tengo, tío? Mmm... 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 Manita libre A ver qué hace el enemigo Pasa turno Vamos con un María que voy para adentro María que voy para adentro Se defiende la planta y le reventamos al otro Mmm... 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 Olladita de la rica para su pescadito Se la hemos colado pero bien Se la hemos colado pero bien Mmm... 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 Ahora podemos hacer que la planta no pegue Pero vamos a pasar turno Que te gaste todo lo que le queres Que te gaste todo lo que le quede ¿Vale? Mmm... 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 Mmm uh... Mmm... Sí, voy a hacer eso para que muera la planta, sin por ti. Y no pegue más. A dormir, calculado. Sí, voy a hacer eso para que muera la planta, sin por ti. Sed. A ver si hacemos un 12-0 de nuevo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. ¿No se hace un medio de conclude para adentro? No pasa nada. Se lo he permitido Porque creo que Si este no muere Lo mismo puedo ganar Voy a intentar metarlo en dos turnos Y así contigo, matarlo No, me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Tres putos nimos No, no, no Joder, qué chiste, tío He perdido Ahora se va a curar Encima me pega crítico Hijo de perra Bocadito Bocadito Chalto tigre No Le devuelve el crítiquito Oh my god Primera partida Primera follada Natalia López 3 Sed Very 90 Very 90 Very 90 Sigue Very 90 Qué bueno Natalia López 3 Sed Te preguntan Ando un poco perdido de la vida Qué ha sido de Axie Y qué es eso de Kaalasiam Ja, 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 ja Sí Sí ¿Qué anda perdido, sí? ¿Qué? Fercho 14-Sed, te preguntan, ando un poco perdido de la vida, que ha sido de Axie y que es eso de Kaalasiam, jajajaja. Por culero sube. Pues nada, que han puesto un nuevo juego, que se llama Coliseo, en el que te vas cambiando las partes de los Axies por cada vez que juegas. Está muy chulo. Voy a pasar turno. Cierro el orto como si no hubiera mañana. No critico, por favor. Ah, se muere. Esa plantita de los cojones se tiene que morir. Esa plantita de los cojones se tiene que morir. Bien. Me reviento a la plantita. Se ve interesante. Sí, está muy chulo, tío. Bien. Me la juego. Si sale bien, GG. Vamos, vamos. Esa plantita toma por culo. Yeah, baby. A tu casa. Cerramos el orto. Está cerrado. Está cerraísimo. Vamos, cerraísimo. Dime que sí, chiquitín. Aguanto como un campeón. Vamos, vamos con todo. No me va a caer. No me va a caer hace un 2 contra 1 con el sopla sopla. Me va a querer hacer un 2 contra 1 con el sopla, sopla Me va a tirar frente, frente, cola, cola ¡Lol! ¡Qué cojones! ¿Se va a poner 180 defensas? Bueno, es 200 Muy bien Se gasta en fotosíntesis Y jaque mate, jo puta Voy con todo ¡Bum! 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 ¡Y a comer polla! Segunda partida... Segunda follada. Let's fucking go, baby. No sé si dejarle la cacota o... Sí, así se va a quedar. Que haces swap o cambias, digamos, tu moneda de SLP, pues bueno, no tienes ni que cambiarla. Ya se puede ir directamente. No sé si dejar este en medio ahora. El cacota. Nah, se queda así. Tampoco. Coño, que se me cae el bocayo. Fercho catorce guión bajo. Sed, sigues hablando español. Yo activé el tacón. Sí, 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 sí. Esto era un doble enemo en apoyo. Si no le toca la carta de Cernos, no me mata. Y como no me mate... Voy con todo. Me tienes que atacar por todos, hermano. Si no, si no me ataca por los reviento. Pues no pesa nada Coca-Cola. Pues no coa el vaso, tío. Se me ha dejado en la encimera. Se me ha quedado en la encimera, macho. Ahí viene con todo. Cerramos el ojaldre. Cierra el orto chiquitín. Cierra el orto chiquitín. Aguanta. Aguanta como un campeón. Sí, sí, sí. Y fotosíntesis. Fotosíntesis. Vamos con la fotosíntesis. ¿Qué estás comiendo, José? Estoy comiendo bocadillo vegetariano con huevo, verduras y queso. Me tiene que atacar con todo, tal vez. No va a querer que me cure. O no debería de querer. No quiero. Es que hay patata frita. Por favor. No quiero. Te muele. No quiero. ... Te muele. No quiero. No quiero. Bueno, me gustó. ¿Qué pasa tú, no? ¡Lol! Me caigo el de arriba 100% Está difícil la partida todavía, ¿eh? Está complicado Cerramos el orto ¡Casi! 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 ¡Japonés, hijo perra! ¡Japonés, hijo perra! ¡Japonés! ¡Kajimate, hijo perra! ¡Doble Gil! ¿Me va a tirar huevo con el pollo? Mi bicho delante va a matar su pollo Y mi bicho delante O sea, mi bicho delante va a matar su pollo Y mi bicho delante va a reventar Ay, no le queda huevo Por todo se va a comer polla Ato el tigre, me pongo delante del pollo Por si la mosca Y todo eso para tu horto perro Fotosíntesis Fotosíntesis Pobre Pobrecito el pollo No sabe ni por dónde le van a venir Bocadito a la oreja y es para tu casa 3-0 3-0 Vamos a por las 12 Mientras comemos Mientras comemos Tranquilito como el que no quiere la cosa No Ya me han quitado Ya me han quitado el tanque Qué cabrones Vale Se me han quedado estos dos iguales Mira, son iguales, tío Solo dos iguales, tío Solo le cambio a la puta boca Oh my god Oh my god Oh my god Vamos a dejarlo así Esta parte la voy a perder seguramente ¿Qué estás jomiendo? Eso ya lo he dicho antes La cacota La cacota, wey Nada, hacemos un pastor Pastor Cerramos el hortito Está cerrado Está cerrado Está cerradísimo Claro que sí Es improbable que tenga dos cartas más El bicho ese Así que la caca me la guardo para luego Voy a reventar al bicho del medio Le voy a hacer un María que voy para adentro María que voy para adentro Se defiende la planta Y me reviento el del medio Vale, cerramos el horto Nada Muy bien Chuu Chuu Cacota A por desde el medio Critiquito Salto el tigre Con la colita Como a ella le gusta Salto el tigre Y slow Ya no te hagas primero Uy, le hemos activado la boca Cuidado ¿Qué porquería me ha tocado? ¿Qué clase de porquería me ha tocado? Tengo que hacer un... Tengo que hacer un oling Tengo que hacer un oling Tengo miedo Tengo miedo Tutti frutitín Totalmente Tengo miedo Le dedico a la colita Como a ella le gusta Voy a tener energía Para mí, para mi prima Y para mis tres generaciones pasadas Siguientes A ver Voy a poner esto Porque Es que me... Estoy con una mano solo Me estoy manchando Solo la izquierda Para no manchar ratón Porque ¡Ay! Que se me cae el huevo Entonces Me está abriendo el bocadillo Esta partida está jodida No, lo siguiente La he perdido ya He perdido He perdido Sí, sí La verdad es bastante difícil Yo también Probablemente Como apito La planta tiene que morir Sin pega Que tengo que hacer Doble fotosíntesis Como me tiro El besito en el orto Crítiquito Y a mi caso Besito en el orto La siguiente es crítico 200 y pico 204 Le queda otro besito Y la cabeza Yo creo que así No me mata Creo Lo voy a matar 100% Me gasto una más No pasa nada Vale Mirad Se ha puesto 208 defensas Puto enfermo Vamos 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 Saltito Se muere No 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 Bicho estúpido Muérete No creo que se ponga defensa Si se pone defensa Tiene unas pelotas De hierro Vamos Vamos 99% De fe Claro que sí Vamos con todo El dato Tiene todas las cartas Menos una cola Es decir Tiene Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y este Tiene Ocho Nueve Este Tiene Dos Cartas Y una de ellas Un besito A tu casa Puerco Qué pena No tener Qué pena No tener Cartas aquí Tío Debo tener más cartas Me los reviento Pero así Me voy a reventar Yo solo Así me voy a reventar Yo solo Me voy a reventar Yo solo Se va a poner Doscientos Y pido defensa Enfermito No se ha puesto defensa Puto loco Puto loco What? Vamos Critiquito Y en la siguiente Tres cartas de daño No Que no me toquen los nimos 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 Critiquito fuerte No Se quedaron 29 No me toquen los nimos Que no me toquen los nimos Que no me toquen los nimos Por favor Por favor Un puto nimos No llego al daño No llego al daño Bueno Vamos a tirar Salto del tigre de final Se pone Doscientos Dieciséis Defensa Vamos Se puede Se puede Salto del tigre Saltamos en el aire Se queda con Catorce de vida Oh my turn Y hace una fotosíntesis Cerramos el hortito Dame cartas de daño Por favor Cartitas de Si me acababa de salir Nemo Me ha vuelto a rotar De nuevo los dos Nemo Solo necesitaba El doble chón O cualquier cosa No, no, no juego Claro que no juego Estallo fulminador Vaya Vaya No me toquen los chongas Que no me salen los chongas Tío Que no me salen los chongas Oh my god Me ha rotado el mazo entero Tío Me ha rotado el puto mazo entero Tío No me lo creo Esta partida Esta partida El sistema quería que la perdiera Cien por cien Qué cabrón Sistema de mierda Toma Aquí ganan mis pelotas Y punto Porque las tengo muy grandes Pan Golpecito Golpecito Salto del tigre La madre que me parió Qué mala suerte tengo Impresionante ¿Cómo? ¿No escucho? ¿No escucho cuántas? Cuatro Cero Cuatro Cero Vamos a por la quinta Vamos a por la quinta A ver Muy bien Se me ha quedado este muy troll Ya para atrás Se me ha quedado muy troll Para atrás Pero bueno También puede valer Con el cotton y eso Para que no tiene chupa chupa No sé si se deja este en medio O dejarlo atrás Creo que lo voy a dejar en medio C Y me dejo este atrás ya C Lo veo bien Así se queda Se me está quedando el equipo más feo Que su puta madre Esto está ya más frío Esto está ya más frío Es que no puedo jugar comiendo Se me olvida que estoy comiendo ¿Pas turno? Por si me hace un variable aquí para adentro Ok Ok Pasemos María Para turno Que haga lo que tenga que hacer Si me quiere matar Al de atrás Que me lo mate Si me quiere matar Al de delante Que me lo mate Ok Yo creo que va a pasar turno Creo que va a pasar turno Lol Me pega Bueno Ha perdido las energías Aunque ya hayas generado Ah Cerramos el orto Bien Vamos a dejar la planta Con poquita vida Ya sí que tiene Pasaturno Vamos Venga Pasaturno Perro O sigue gastando De energía Me da igual Vale Se sigue gastando energía Me quito 85 No aguanto como un campeón Me curo defensa Me curo defensa Me curo defensa Ah Solo curo defensa Con el cabezazo ese No puedo dar Está aguantando Tengo un campeón El bicho Está aguantando Un campeón Bueno Le mato ya El bicho este Ahora le quedan Tres energías Tres energías Le queda El doble boca El doble arco Una cola Cierra el orto Cierra el orto Por nada Dos contras Dos contras Me gasto todo Él debería de pasar turno Si me pega Si me pega es tontito No Ve que tontito Y me pega crítico Es que cabrón Salto el tigre Le quito la defensa Le di con la colita Por si la mosca Bocadito Y a tu puta casa Porca Ahora soy yo primero Que no me interesa ser primero Porque No quiero tirar las cosas Pero bueno No quiero tirar los bocaditos Pero bueno Me lo voy a poner por defensa ¿Sabes? No Voy a dejarme uno menos Me dejo uno menos Así Así luego tiro cuatro GG Para que mate Sigo cero Sigo cero Siguiente Si me voy a poner daño Porque si no Me estaba pensando Si poneste atrás Vale Paso turno No le pego ni los nimos Porque se va a curar Con la boca Entonces es tontería pegarle No No tendría sentido Lo he pegado solo con dos Voy a intentar matarlo Cien por cien Perfecto A tu casa No me jodas cabrón No me jodas cabrón No me jodas cabrón No me jodas cabrón Pegará un bocado Para curarse Y no lo voy a matar Tampoco con eso ¿Va bien? Ok Su bicho me gana a mí A lo de atrás Hay que tener cuidado Dejo que se baje la fraquita Esa planta Ya se la ha bajado Muy bien Ya se ha gastado una boca Ok Mato a la planta Casi que 100% Si se pone 100 de defensa No la mato Es muy probable Que me detalle con el de atrás Porque me va a querer matar La planta a lo mejor usa una carta Para tirarla de cero O ya que sé 100 de defensa A dormir A dormir Ja que maldé Ja ja Pobre chico 96 horas Ja 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 Para Que dice Fleximen Que dice Debería usar dos cartas solo Oh Usado tres Como no se puede curar No ve El pollo es este asesino Tiene que usar una Una espalda Para poderse más rápido Es tonto Necesito cartas traseras Carta atrás Si no No voy a ganar Aunque ahora no le quite nada Hago un uno contra un Me da igual Tengo diez energía Si hago esto Yo ataco primero Después Mientras no sea Ni crítico De Nukreke No muero Ahora ataco yo primero Y a mamarla Uy Que chiquín Ja que amante Se acabó Se marchó 6-0 Vamos a por las voces 6-0 Vamos a por las voces Mira que feo se me ha quedado el de atrás El fío se ha quedado cabrón Oh my god Oh my god Esto va a estar difícil Voy a empezar a meter veneno Para que se quite algo Y ya por cada movimiento Se va quitando vida Tranquilito Paso turno Que se baje la braquita La plantita Tantita a dormir Si se baja la braquita Lo que hay Se lleva una buena follada Y pues si las moscas Boom Le dejo que me lo mate Se lo regalo Le mato a ese Casi que 100% seguro Si me pega Se refleja Tanto con las pelotas Como con el de este Así que Se queda el 10-10 Me enveneno No pasa nada Digi Y ya se lo me queda Bicho atrás Tengo que aguantar Como un campeón Bien Doble fotosíntesis Eso le va a tirar una carta Y es un Yo tiraría la boca Si fuera Fotosíntesis Fotosíntesis Y golpe Venga chiquitín Venga chiquitín Casi Voy a hacer que sobreviva un turno más Le meto venenito Fotosíntesis Ya no me mata A no ser que de crítico Cerramos el orto Cerramos el orto Está cerrado Sería 4 y 4 8-8-16 Me muero Me muero Me han tocado las dos cartas aquí Tío Qué putada No puedo tirar dos cartas Solo una Le voy a quitar un poquito más de vida Y dejo que me mate Guchu guchu No sería Veneno Guchu guchu Salto el tigre Salto el tigre Ja que mate Se acabo la partida Cos José le ponte unas rolas No hay rolas Que valga Aquí solo se escucha mi vocecita Mi linda vocecita No puedo ponerlo por YouTube Me demonetizan el vídeo 7-0 7-0 Very nice Very very nice I very nice I very very nice I very nice I very very nice Very nice Very very nice I very nice Very Vaya mierda De bichos En verdad Son todos Bichos Del medio Realmente De trasero Bueno este puede valer De trasero Quizá un poquito más O este Ya que se Vamos a dejarlo así Tampoco puede hacer mucho más No me he puesto la cola esa Porque no necesito energía Prefiero que aguante Vale Su misión va a ser matarme la de atrás Si me matan la de atrás Me ganan Y me pueden matar la de atrás Con este Así que hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Voy a dejar que Si Bueno No me gustaría que me robara Pero si me roba Que me robe Muy bien Lo mato Tengo que cerrar el orto Deja que me robe una o dos energías Oh Viene con todo Vale Salga está en la doble boca Reta 1-1 Turno 2 Turno 3 Salga está 4 Tiene 3 Ve a ser que esa planta no pegue O me robo O se defiende con la planta Si se defiende con la planta No pega Vale Me va a robar Le ha venido mejores Con la planta hubiera perdido las cartas Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Ya no me puede Ya no me puede Robar más energía El pescado este me va a pegar Las 4 cartas del tiro Está complicado Luego no me ha pegado Con el pescado Hay un marido Para dentro Me da crítico Su puta madre Madre que lo parió Está complicado Si llegó a contar la energía Podría haber ganado Pero No sé cuántas tiene Creo que tiene 4 Pero no lo sé 3 Bien No crítico Que ganamos Venga Pum Se refleja Pue el escudo Se refleja Pum Un poquito de vida A tomar por culo El bicho ese Fuevecito Y fotosíntesis Yo Todo de vida A tu casa A tu casa Tenía 3 Mierda Creía que tenía 2 Iba a pasar turno Y deja que me mate Y hacer un Un uno contra uno Pero con más energía Claro La he cagado La he cagado Ah Qué putada Tener el pasatuno Pasaba turno Y ganaba Pero es que Me creía que tenía 2 No he puesto a concentrante Cuidado Cuidado Me puedo curar Doble Y ya está Ya toma por culo Pero bueno Le cambiaste Mientras no me Crítico Pobrecito Pobrecito No era necesario Pero bueno A ver Cómo no hemos sacado La chorra 8 0 Vamos a por las 12 12 consecutivas Sin ninguna derrota Cuidado Yo me crea Yo me crea Que no se podía mejorar Eso Julián 11 Bienvenido Bienvenido a la familia Tire las pelotitas Se me ha quedado Este un poco estúpido El bicho ese Super feo Se queda así Seguimos Seguimos Con todo Chicos Lo estamos dando Lo estamos regalando Madre mía La que le estamos dando Estos perros Arnosos Pasamos turnos No nos ha tocado nada Con el de delante El de delante Necesita defensa Ya Ya Mínimo Dos cartas Por favor Ni una carta Esto es una fucking mierda Pues nada Se muere el de delante Sin pegar Que injusticia Joder Que injusticia Por el cuerpo Me gana Estos cuerpos Me quitan 15% más Y yo le quito 15% menos Aguanta chiquitín No crítico No crítico No crítico Dos críticos Hijo de la grandísima perra Hijo de la grandísima perra Mal parillo Mal parillo Motherfucker wey Con eso muere 100% de adelante Ese equipo Ese modo de juego Me recuerda A cuando jugaba Equipotral Totalmente NicoPlays Bienvenido a la familia Gracias por el follow Esa planta tiene que morir Antes de que pegue No pegas porque no me sale De los cojones Y ja que mate chiquitín Picotazo Con la colita Te toca Manuel Se queda con uno de slap Y espérate que lo has terminado Y Me voy a dormir plantita estúpida Ja que mate Ja que mate Ja que mate Ja que mate 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 Ja que mate Ja que mate Ja que mate 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 Un buen niño ahí Cerramos el orto No critico por favor Aguanto Aguanto Bien No critico Pam No esto ataca después Joder Voy con todo Modo super saiyan 4 Con la colita Pam Con la colita Pam Pelota 1 Pelota 2 Pelota 3 Y pam 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 Se queda con 150 y tanto Cerramos el orto Cerramos el orto Critiquito Critiquito Mierda Nada Metemos veneno Doble salto al tigre Atacamos después nosotros primero Otra vez veneno Porque me va a tocar de nuevo Y ja que mate chiquitín ¿Cómo es? Ja que mate chiquitín Ja que mate chiquitín Ja que mate chiquitín Oh Por favor Cierra el orto Ojos No critico Ya me has dado 3 En toda la partida Por favor Ay 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 Dios mío Salto al tigre Salto al tigre Nos ponemos delante Se queda con 60 de vida Ay se sale Se sale Se sale Sabía que no podía aguantar más Very nice 9-0 Vamos a por las 12 consecutivas Sin ninguna derrota Oh my god Oh my god Que bicho más feo Tenía que haber dejado El bicho de en medio delante Tenía que haber dejado El bicho de en medio delante La madre que me parió Sí Tenía que haber dejado Este de aquí Y este de aquí Que mal tío Que mal La he cagado Pero bueno Da igual Da igual Bueno nada Un venenito Para ir quitándole vida Así suavecito Que se tenga que curar Con el mosquito Vale Le matamos No No se la matamos Se la dejamos Se la dejamos A punto de caramelo O sea plantita Oh Si se la matamos No se ha defendido Oh Dios mío Que ha tirado Oh my goodness Que ha tirado Eso Para que le pegue atrás Pues toma Fuera la defensa Salto el tigre Bocadito uno Fotosíntesis Bocadito Socorro Que me derrienta Que voy Se queda con 26 de vida Oh my god Se puede curar Con el mosquito Así que No pasa nada Pasamos turno Manitas libres Que esa plantita Se baje las braguitas Si quiere O que pase turno Que es lo más probable Que pase Seguramente O tira mosquito Con el de atrás O pasa turno Mosquito O pas turno No Se baja las braguitas Very nice Pues nada Cabezazo Cabezazo Cerramos el hortito Viene Y aguantamos Como unos campeones Ay dios mío De corazón Ay dios mío De mi corazón Con este me tiene que pegar Dos cartitas Para matarme Con el de atrás Cosa que no va a hacer No me vaya a matar Y ahora sería Reventar a esa planta Revienta a esa planta Revienta a esa planta Vamos con todo Vamos con todo No puedo matarla Nada Pues simplemente Paso turno Tranquilito Me tenía que pegar Dos cartas Con el de atrás Me la ha pegado La ha hecho bien Ok Le bajamos Eso por ahí Golpetiño 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 Vale Esa planta No No la dejo que pegue Me gasto Una energía más Por si las mocas Simplemente Para que no tire los nimos En caso de que tuvieran Un nimos Me gasto una más Por si las mocas Muy bien Metemos veneno Y intentamos quitar Vida Ahí está Se pone 200 de defensa Picotazo Fuera la defensa Me como el estuf Me quito el estuf Ah, que complicado Que complicado No crítico por favor Y gano Vamos 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 Churique Picotazo Le dejamos a punto Caramelo Fotosíntesis Bueno, venenillo Fotosíntesis Listo Sigue aguantando Sigue aguantando Pues ya simplemente Tengo que pasar Pasar turno Manitas libres Que se gaste la concha Porque tiene miedo Con eso no me mata Y en la siguiente Y en la siguiente Ya es mío Ya es mío Ya es mío 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 Tú no es el primero. ¿Qué cabrón? Me pongo defensa para que no me quite mucho. Venenito, saldo el tigre para ponerme yo por delante de él. Así que pego primero. Doble mosquito, se va a curar mi puta cara entero. Básicamente. Y empieza la partida. Otra vez. Venenito. ¡Lol! Se la ha jugado. Se la ha jugado. Ahora me tiran los mosquitos y se cura. Se la ha jugado el tío. Pues nada. Se va a curar, pero yo ahora ataco primero y lo mato. Jaque mate. Veneno 3, veneno 2, veneno 3. Le dejo slow. Le dejo slow. Eso para la defensa. Eso para su orto. Y ahora ataco yo primero y jaque mate. Se acabo chiquitín, se acabo chiquitín, te la colé. No, mierda. No sé si llego. No sé si llego. Son 7, 7, son 140. 140, 140, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 200 y pico. 200 y pico. Sí, se muere. Se muere. Vene niño. Hecho para la defensa. Saltito el tigre. Le dejo a punto de caramelo y a dormir. Jaque mate. 2. Vamos a joder. Vamos a joder. 10 partidas consecutivas. 10-0. Vamos a por las 12. Let's fucking go. No, ya me han tocado este. Me han dejado igual. Mierda. A ver si ya no me vale para trasero. Sí, 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 sé que puedo poner la misma, pero prefiero el coto. Prefiero el coto. Qué feo se me ha quedado este, tío. Qué feo se me ha quedado este. Esta vez sí voy a cambiarlo. Antes se me ha pasado. Antes he hecho el retrasado. Antes he hecho el retrasado. ¡Mucha suerte! ¡Vamos a por el 12-0! ¡Sí, Tony! ¡Vamos! Vamos a por el 12-0. Ok. Ok. Vamos a reventar esa planta. ¡Pum! ¡Casi! Tornado. ¡Picotazo! ¡Pitush! ¡Saltó el tigre! Cierro el horto. Y cierro el horto. No, me ha quitado 166. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Ojalá no tenga la concha. Bien, no tiene la concha. Pues... Un golpecito. Picotazo. Picotazo. Se queda con 66 de vida. Tengo que dejar que me mate y se cure. Se baje la braguita esa planta. Se va a curar. Y se pone mucha defensa. ¡Doble concha! ¡Qué loco! Bueno, pues ya se ha bajado la braguita. Ya no tiene nada. Por si las moscas le tiro eso, salto el tigre a tu casa. Y genero. Ahora sí. Eso por ahí. Bocadito, bocadito. Esto. Aunque le quite menos, pero pongo más defensa. Vamos. Me iba a usar una cura, pero digo nada. ¿Para qué? Me va a dejar más menos unos 180. Oye, 180 si no me pega ese claro. Sí, me tiene que vestir a la cura. Pero bueno. Si me tengo una carta aquí de defensa, no tendría miedo. Bueno. Me muero. Con eso me muero. Qué poca defensa, tío. Qué poca defensa. Voy a tener que hacer un 2 contra 1. Voy a tener que hacer un 2 contra 1, chicos. ¡Lol! Me va a pasar daño. Puta madre. Pues no he tirado una energía, tío. Hijo puta que tienes cara. No lo había visto. ¡Lol! Qué cagaba. Tenía que haberlo matado. ¡Uf! 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 ¡Dios! Qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. ¡Uno contra uno! Vamos con 4 cartitas. Tiene 360 de vida. Y 82 defensa. ¡Pam! Picotazo. ¡Pam! Picotazo. Se queda a punto Carabelo. Saltos Tigre 1. Saltos Tigre 2. ¡Y victoria! ¡Dios mío de mi corazón! ¡Dios mío de mi corazón! ¡11-0! ¡Vamos a por las 12-0, chicos! ¡La última! ¡La última! ¡Una más, chavales! ¡Una más, chavales! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¿Esto qué mierda es? ¡Me han arruinado mi bicho trasero! ¡Me han arruinado mi bicho trasero, chicos! ¡Me han arruinado mi bicho trasero! ¡El tipo es por esto aquí y déjalo delante! ¡El tipo es por eso así y dejarse delante! ¿Pero eso tampoco tendría mucho daño? ¡No! ¡No tendría mucho daño! ¡Joder! Voy a ponerle Spunky y ponerlo delante. Voy a ponerlo detrás de esto y hace fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis. Oh my god, qué difícil se me ha quedado esto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nada, qué feo tú! ¡Dios! ¡Dios! Me falta daño, tío. Me falta daño. Me han jodido al único que podía hacer algo, tío. De atrás. Venga, chicos. Vamos, se puede. Se puede. Se puede. Y me decías que no. A ver. Es muy improbable de que gane a alguien 12 partidas consecutivas sin haber perdido ninguna. Es muy improbable. Muy, muy improbable. Pero bueno, vamos al lío. Vamos al lío. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Lazamos turno? Se ve que me iba a pegar con todo. Iba a tirar esto. Nada. Jaque mate. ¡Dos de vida! ¡Lol! No, me muere igual. Me muere igual. Bueno, me la tengo que jugar igualmente. Cierro el orto. No critico, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fotosíntesis! ¡Fotosíntesis! ¡Confío! ¡Confío! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Cierro el orto, chiquitín. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Venga, se gasta todas las dos! ¡Se queda con seis de vida! ¡Se queda con seis de vida! ¡El pecho palomo, eh! ¡El pecho palomo! ¡Cuidado que lo peta! ¡Qué grande! ¡Cuidado que lo peta! ¡Ok! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡El debe de pasar turno! ¡Vamos con todo! ¡El va a pasar turno! ¡Lol! ¡Qué pega! ¡Ah, bueno! ¡Ha metido el melen! ¡Venga, chicos! ¡Vamos 11-0! ¡Vamos a por las 12! ¡Vamos a por las 12! ¡Ojo, carro! ¡Me da igual carro! ¡Voy con todo! ¡Esta planta tiene que morir! ¡100%! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Más! Tengo reflejo distancia y tiene toda físico, sí. ¡Su puta madre! Tiene toda físico. ¡Vamos con todo! ¡Cerramos el orto! ¡No deberíamos de morir! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No crítico, por favor! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Ay, ay, ay! ¡No, sí me mata! ¡Sí me mata, chicos! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Me he gastado toda la energía! ¡Joder! ¡Me he gastado toda la fucking energía! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si yo hubiera pasado turno igualmente, no tenía cartas. No tenía cartas como para matar a los dos. Me hubiera quedado con una carta aquí igual. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Es que eso, desde que me han quitado el backline, era ya muy improbable que ganara. Era muy difícil eso. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Pum! ¡Me quita 25! ¡Tiramos la mierda esa! ¡Los golpecitos! ¡Bam! Estoy mirando las formas que tengo de intentar poder ganar. Creo que la única es esta. Que no me mata ahora. Pero es que os pega primero. No, es improbable. ¡Ah, chicos! ¡Ah! ¡11-1! ¡Uuuh! ¡Casi lo conseguimos! ¡Casi lo conseguimos! ¡Nos quitaron al hijo de perra este asqueroso! Ahora vamos a perder las tres seguidas. ¡Su puta madre, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de bichos tengo, tío! No puedo ganar con esto, ¿ya? Desde que me han modificado el cabrón este... ¡Mmm! Se ha quedado un equipo de puta mierda. Se ha quedado un equipo de puta mierda, tío. A ver contra el que nos toca. Pero está complicado, ¿no? Lo mismo no lo hacemos. Está muy complicado. Seguramente me sople con el Goda. Lo mufaste. ¿Quién me ha tirado? No lo he visto. Me voy a matar a la planta esa. No quiero que me meta los Goda. Mira, ahí viene el Goda. Me va a tirar una mierda para ti, perra. ¡Suriken! ¡Pang! ¡Saltos tigres! ¡Saltos tigres! ¡Bocaito! ¡A dormir! ¡Fotosíntesis! ¡Tu puta cara! ¡Fotosíntesis en tu puta cara! ¡Paso turno! ¡Pasamos turno! ¡Pastorno! 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 Que me mate el del medio, me mate el delante, me da igual. Que me mate el que quiera. Me paso un maría aquí para adentro. Yo si me hubiera tocado aquí algo más, mira, hubiera tirado estas dos. Pero voy a tener fe a que pasas turno una vez más. Yo digo que pasas turno una vez más. Estás todo loco. Ok, me haría que ir para adentro. Bien. Tramo al orto. Ok. Perfecto. Perfecto. Cerramos el orto. ¿Esta la gana? Sí, pero ya no es un 12 de cero, macho. ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! ¡Churiken a tu casa! ¡Quítate del medio, estúpido! Cierro el orto. Cierro el orto. Ni aunque me dé crítico, me gana. Y genero dos energías. Y ahora es cuando se sale. No ves qué follado le metí. Cabezazo, cabezazo. Genero fotosíntesis. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí viene con todo otra vez. Me puede ganar todavía. Me puede ganar todavía porque no tengo cartas. Las cartas las tiene el... José, ya has ganado tú. Deja de ser... Se cura con la boca, ¿eh? Pero me puede ganar. Lo que le quito ahora se lo va a curar. ¿Veis? Tiene que haber pasado turno en verdad si hubiera querido ganar. 100%. Y pegarle 4 y 4. Pero bueno. Me la juego así y listo. ¡Hola, José! ¿Una cuenta para relajarme? Pues escríbelo en el Discord. Hoy le he dado la cuenta a todos los que me lo han pedido por Discord. Y cuando vuelva a crear cuentas, te preparo una para ti. Bocadito, fotosíntesis, salto al tigre, salto al tigre. ¡Qué poquito le ha quitado eso! ¡Por Dios! ¡Qué poquito le ha quitado eso! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Te escribo! Nada. No crítico, por favor. Bien. Me está reventando. Es que no tenía cartas, chicos. Tenés que tirarlo por eso. Fotosíntesis. Golpecito. Y al final nos gana el hijo de perra. No me ha salido la boca. Espero que no le haya salido la boca tampoco. ¡Nos va a ganar, chico! ¡Nos va a ganar, chico! ¿Estás dando cuentas? Sí, estoy dejando cuentas. Nah, le sale la boca. He perdido. Ha tomado por culo. Ha tomado por culo. Vaya mierda. ¿Existen las becas? No, no existe las becas. Simplemente gente que no quiere gastarse dinero para jugar. ¡Critiquito! ¡Se queda con 12 de vida! ¡No me jodas! ¡No me jodas, Manuel! ¡No me jodas, Manuel! ¡Ay, Dios mío! Que no le toque ni la boca ni la cola, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ni la frente. Tiene todo. Cierro el orto y me mata. ¡Hijo puta! No tenía carta atrás, tío. Hay que tener mucho cuidado con lo de las cartas. Voy a llevar esto y terminamos la última. Gracias por el follow. Silva. Osirpia. Besito para todo el resto. Cada vez llevo esto, ya lo veo. ¿En qué pases? 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 Gracias por ver el video. 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 Lo conseguiremos o no lo conseguiremos. La voy a perder a propósito para que hacen por culo a todos perros. Es que me he desanimado, tío. Llevamos 11-0 y ahí digo... Ya cuando pierdo una digo... Ya me da igual todo. Ya me da igual todo. Pero bueno. Venga, habrá que terminar el videito. Así que venga, vamos al lío. A ver, ¿qué nos pone ahora? No me cago en la madre que me parió. ¡Deja de ponerme mierdas, por favor! ¡Por favor! ¿Qué coño es esto? ¡Porquería! ¡Qué clase de porquería es esta, por Dios! No puede ser que... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¡Que alguien me explique! ¿Qué hago con esto? ¡Que alguien me explique! Porque yo no sé qué hacer. ¡Yo no sé qué hacer! ¡Yo no sé qué hacer! ¿Es que qué hago? ¿La caca? Pongo la caca, tiene 50 de velocidad. Le tengo 48. ¡Hola, testi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hacke mate! Sí, sí, me han hecho un hake mate en toda regla. ¡Qué puta mierda! ¡Nunca mejor dicho! No sé, chicos, cómo juego a esto. Estoy pensando en ponerme hasta la fotosíntesis. Así. Así me lo veo, va. Va a quedar gracioso. Va a quedar gracioso. Valiente equipo de mierda, por Dios. Valiente equipo de mierda, por Dios. Nada, chicos, hemos perdido. Hemos perdido. O sea, no sé que nos toque con un ciego. O con un manco que no tire cartas. Pues si no, no sé yo cómo vamos a ganar esto. Si no, no sé yo cómo vamos a ganar esto. Venga, pasamos turn. Empieza a envenenarme. Tiene doble veneno. Tengo que... Sí, sí, he hecho un equipo de doble fotosíntesis. Lo he puesto, lo he puesto. Lo he puesto, lo he puesto aquí. Es doble fotosíntesis. Voy a intentar llegar al Blue Moon. Voy a intentar llegar al Blue Moon. No tiene muchas cartas de daño, así que va a pasar turno de nuevo. Es muy obvio. Ahora va a venir con todo. Me defiendo un montón, así que voy a hacer fotosíntesis, tranquilo. José L, perra loba, que dice hard. ¿Cómo estamos? Aguanta, un campeón. No, no, todavía no lo curo, tranquilo. Soy yo el primero en pegar. Lo puedo curar luego. Está todo controlado. A no ser que me mate ahora. De una. Va, tengo que tirar el cotton. También. Es que no puedo pegarle. ¿Qué hago? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Le pego un salto? ¿Para quitarle 25? ¿Qué hago, tío? Qué ridículo tener que hacer esto, pero bueno. Qué ridículo. No puedo hacer nada. Pum, toma. Jijiji. Boquitito. Solta el tigre. No hay más crítiquito, coño. Era la única forma de matar a esas perras, por Dios. Ofu. ¿Qué? María, que viva adentro. Uu. Uu. Pam. Y pam. Toma, perro. María, que viva adentro. Lo peor del toque es que luego me puede meter feo al bicho este. Por eso voy a perder. Pero es que no tengo cartas de daño. No tengo nada, tío. No tengo nada. No tengo nada. Tengo que dejar que me mate. Sin hacer nada. Le queda un fair. Espero que se haya gastado la de esta de atrás. Bien. Fotosíntesis doble. Muy bien. Vale. Voy con todo. Bocadito. Salta el tigre. Bocadito. Fallo. Fallo. Me defiendo. Te mate. Me da el primer golpe. Me quita la defensa. Me va a dejar un poquito de defensa. El segundo golpe me va a quitar unos 7 de vida. Y solo me va a dar uno. Hay tanto. Mira, ¿ves? Pum. Ah, bueno. El segundo va a ser el veneno. Qué cabrón. Ha sido inteligente. Vale. Pues shuriken. Pues shuriken tornado. Pum. Cerramos el orto. Ese se muere. Está cerrado. Está cerrado. Hace una fotosíntesis. Tiene 47. Y yo 48. Ok. Le quito el escudo con eso. Shuriken. BAM. Fuera el escudo. Fuera el escudo. Cerramos el orto. Ay, ay, ay. Está cerrado. No me quita nada. Y va a meter fotosíntesis de nuevo. Madre mía. Madre mía. Se complica la cosa. Se complica la cosa. Tenemos que hacer un jamala jamala ja. Chicos. Jamala jamala ja. Le quitamos el escudo. Fuera el escudo. Bocadito. Salto el tigre. Pum. Se queda con 17 de vida. 17 de vida. Cerramos el orto. Cerramos el orto. Cerramos el orto. Está cerradísimo. Está cerradísimo. Y rayo y formidador. Pum. 27 de vida. El gran pez cariño. Vamos. 12. De coliseo de nuevo. Ya no lo hacemos siempre. Las 12, tío. Ya no lo hacemos siempre. Así que bueno. Le damos aquí. Y tenemos otra. Oh. Konichi. Konichi. Le damos a la entrada. Y ya no hemos gastado la entradita. Vamos a cambiarle esto. Y amigo, amiga de YouTube. Si quieres ver este vídeo. Pues no te pierdas. Será el que viene a continuación. Así que sin más dilación. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.